Música Nos encontramos en el Cerro de la Cruz de la Antigua Guatemala y muchas familias guatemaltecas enviarán saludos a sus familiares en el extranjero. Iniciamos. Música Y cuénteme, ¿a quién le va a enviar saludos? A Los Ángeles a Eva Lucrecia Donis, todas mis sobrinas, sobrinos, también a mi hermana allá en Phoenix, Arizona, con mucho cariño, acá visitando Antigua Guatemala, muy a gusto. Estamos aquí desde el Mirador Cerro de la Cruz enviándole un saludo a todos los hermanos guatemaltecos que están en Estados Unidos, que se la pasen bien y que vuelvan algún día a Guatemala y que pongan el nombre de Guatemala en alto. La familia Velázquez se enviará saludos a Las Vegas y a Neva. Cuénteme, ¿a quién le va a enviar saludos? Le vamos a enviar saludos a Dalia, Dalia Frey y a la familia Velázquez que está en Los Ángeles. Quiero enviar un saludo a mi hermana que hace 32 años que ella se fue y pues decirle que la extrañamos mucho y espero verles pronto. Solo quiero mandarle un saludo a mi mamá, Vivian y a mis dos hermanas, que los quiero mucho, los extraño. Cuéntame, ¿a quién le quieres enviar saludos? Como, hola primo, que la verdad sí no te conozco, pero quisiera conocerte algún día. Si quieres venir aquí a Guatemala te estaré recibiendo con un gran abrazo aquí. Me encuentro con la parejita del año, Atilio y Camila, que desean enviar saludos. Cuénteme, ¿a quién le va a enviar saludos? A mi tío Arturo, que está en Miami y que siempre lo recuerdo y ahorita estoy con Camila, que es mi novia. Saludos tío Arturo. Guatemala, Guatemala. Me encuentro con la familia Velázquez que enviarán saludos. ¿A quién le va a enviar saludos? Yo le mando saludos a mi esposo en Boston, Massachusetts. Estamos aquí de visita en Guatemala, el país de la eterna primavera. Desde el Cerro de la Cruz, aquí en Antigua, un saludo para Manolo, allá en Florida. Y la próxima vez te va a tocar a vos venir acá y vamos a subir el volcán. Adiós. Venga a visitar Guatemala. Así es como llegamos al final de nuestro segmento desde Guatemala. Soy Estefanía Castillo con Pedro Calen en cámara. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!